buen día gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez por el capítulo 72 y nos toca hablar ahora sobre las plantillas para los casos de pruebas y para eso vamos al escritorio curso elixir geolocate bien y vamos a cargarte mux aquí ok bueno qué es lo primero que necesitamos si vamos a ver por qué tenemos que hacer esto y qué es lo que tenemos en sí que hacer sin qué significa miremos nosotros todo el boiler plate que tenemos acá si estamos cargando ex y un punto case si estamos cargando los dos test estamos cargando captur y o bien que en realidad es para una prueba que aunque no estamos ejecutando la tenemos acá si también estamos importando la librería mox si también estamos configurando en un setup al todo lo que son las direcciones ip válidas e inválidas bien nosotros deberíamos poder refactorizar esto porque a medida que se le vayan poniendo cosas sigue a las pruebas al fichero de pruebas se va a hacer cada vez más grande más grande más grande existe una manera de decir mira en vez de usar ex y un punto case voy a usar una plantilla especializada para este tipo de pruebas sí bueno y cómo hacemos eso qué es lo que tenemos que hacer vamos acá lo primero que deberíamos de hacer es entramos al directorio de test sí y vemos que tenemos geolocate test y test helpers y en este caso podríamos crear una carpeta que se llame su port o el nombre que nosotros queramos y dentro de esta carpeta podríamos poner un archivo que se llame a ver pero lo que hay punto que es sí pero lo que hay y un bajo que es punto xs esto nos va a servir a nosotros para inyectar un montón de código en cada prueba si es un código especializado para lo que es tema de geolocalización si un código de prueba como lo hacemos bueno por ahora definimos un módulo de fumoble geo lo que hay punto que es sí acá vamos a decir dios ex y unit y punto case template bien porque es una plantilla que nosotros vamos a estar usando deberíamos en este caso utilizar una macro la macro y using y dentro de esta macro nosotros vamos por medio de quote sí que es una forma de inyectar código en ficheros es una forma de escribir macros pero no se preocupen que es bastante sencillo lo que vamos a hacer vamos a migrar toda esa parte que teníamos a ver dónde está toda esta parte de acá si la vamos a migrar así como está le vamos a hacer un copy paste sí y la vamos a pegar acá adentro si bien se me aportará bien y me dejará si vamos a hacer es shank paste bueno no importa no importa la tercera es la vencida no importa en un segundo que vamos a solucionar esto ahora no pasa nada no pasa nada vamos a borrar esto vamos a borrar todo esto y de acá para abajo vamos a borrar todo esto que bueno qué es lo que tengo acá me acabo de generar si un archivo de plantilla que se va a llamar geo lo que hay punto que es bien estoy usando una macro vamos a arreglar un poquito esto estoy usando una macro la macro y using sí y dentro de esa macro estoy poniendo todo lo que necesito realmente que simplemente en este caso importar algunas librerías y un bloque set up al bien con todas las ip es y todo para que hago esto para que me sirve bueno vamos acá arriba vamos a borrar todo esto porque ya lo tenemos en nuestro archivo de plantilla y simplemente deberíamos decir en este caso y us veo lo que punto que es bien y le podemos pasar la forma a sin tru si queremos que las pruebas se ejecuten de una manera síncrona por ahora yo no se lo pasaría porque la verdad que tenemos cinco pruebas mucho no nos complica bien si nosotros queremos ejecutar esto ahora van a ver que va a fallar de un primer momento si hacemos un mix test esto va a fallar y el error es bastante claro me está diciendo que el módulo geolo que punto que veis no ha sido cargado si no se encontró porque es esto porque necesitamos asignarle la ruta en este caso test barra support si vamos acá el de ese test barra support y todos los casos personalizados que nosotros tengamos se lo tengamos si lo vamos a tener que asignar a ser vamos a tener que decir a elixir a través del fichero mix si en este caso vamos a abrir vamos acá un poquito para atrás y vamos a abrir mix donde estoy ok vamos a dar geolocate y vamos a abrir mix punto x es bien acá abajo nosotros deberíamos de hacer simplemente tenemos una una keyword list si un átomo perdón que se llama elixir elixir se dio en bajo page si acá irían una ruta si la cantidad de patch que nosotros queremos que mix tenga en cuenta a la hora de compilar bien podemos poner 23 10 la cantidad que nosotros queramos pero existe una forma mucho mejor nosotros en este caso podríamos decirle mira a ver nosotros saca lo que queremos es una función y que sea elixir se patch que simplemente se configure según como esté cargado el entorno si a ver si mix punto en me dice que estoy en un entorno de testing me vas a cargar algunos pach si no estoy en un entorno de testing pues simplemente me vas a cargar otros se entiende vamos a copiar esto y vamos a pegar acá hoy 10 p porque es una función privada elixir patch y acá vamos a decir mira si estás en un entorno de pruebas entonces quiero que me devuelvas tú en este caso la ruta básica va a ser barral y así que es donde nosotros tenemos todo el código fuente y en caso contrario perdón barral y y también quiero en este caso todo lo que esté bajo el directorio test barra support esto lo podemos hacer fácilmente con patch punto will car si es donde le decimos en este caso mira quiero todo lo que esté bajo test barra support sí y todo lo que termine con xs quiero que me cargue es básicamente todo esto porque patch punto will car bueno porque simplemente me transforma el asterisco de la ruta acá en el nombre del archivo es como si lo escribiéramos en la terminal y ahora bien esta función a mí me retorna una lista entonces no me sirve si lo que tengo que hacer acá bueno simplemente extraer el elemento de la lista en este caso sería un en un punto at sí ya extraigo el primer elemento de la lista ahora bien si el entorno no es un entorno de testing vamos a copiar esto si no es un entorno de testing bueno entonces lo único que yo quiero devolver acá es simplemente live bien porque porque no voy a estar testeando lo único con lo que voy a estar trabajando va a estar dentro del directorio barral y ya está ya con esto estaría si ya tengo configurado todas mis rutas bien vamos a volver a ejecutar ahora mix test y esto debería de funcionar a ver perfecto y ya tenemos funcionando todas nuestras rutas y ya tenemos una forma vamos a abrir acá lo que este es lo que es su porto geolocation case cuando se empieza a trabajar más adelante con frameworks como phoenix por ejemplo hacen mucho uso de esto para probar bases de datos y cosas por el estilo toda la configuración necesaria la base de datos suele ir acá adentro también la configuración de los endpoints de los controles y todo si esto básicamente se usa para preparar escenarios de prueba si en vez de tener que llenar el archivo de pruebas con un montón de código para prepararlo y todo simplemente usamos un case template y podemos preparar todo nuestro código de prueba si vamos en este caso que lo que hay test yo lo que hay test y ya vemos cómo ha quedado esto que quedó un poquito más limpio si vean que acá valid address ya lo está inyectando de geolocation punto case sí se entiende bueno pero ahora era mostrar eso fue algo cortito pero que había que enseñar nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego en el próximo vídeo no